La semana pasada la SEC de los Estados Unidos lanzó un documento demandando a Binance y a Coinbase diciendo que hay varias criptomonedas que ello ofrece que son considerados valores y ellos dieron una lista de varias criptomonedas populares que son considerados valores y que van a ser considerados valores en el futuro. Ahora, esto claramente ha afectado al mercado de cripto de una manera negativa llevando a varias de nuestras favoritas monedas a precios que no hemos visto de meses. Y no estoy hablando de una manera positiva, estoy hablando de una manera negativa como puedes ver aquí en la pantalla. Puedes ver que criptomonedas como BNB, Cardano, Dogecoin, Tron y hasta Bitcoin ha caído significativamente en los últimos 7 días. Y el día de hoy vamos a estar conversando más sobre los movimientos de este mercado y también vamos a estar hablando sobre cómo plataformas como Robyhood y Toro dejó de ofrecer estas criptomonedas. Así que para conocer más sobre estas noticias, ver el análisis que yo voy a estar haciendo de estas criptomonedas. Recomiendo que te quede hasta el final. Y si te gustaría ver más contenido como este, noticias de lo que está ocurriendo en el espacio de cripto, análisis técnico de diferentes criptomonedas, por favor no se te olvide de darle like a este video, suscríse al canal, dale click a la campana para dejarte saber cuándo la hacemos la próxima. Ahora, para empezar, quiero que veamos el panorama del espacio de cripto. Tenemos tokens como Solana, que acá hay un 25%, tenemos tokens como Polygon, que acá hay un 21%, tenemos tokens como Cardano, que acá hay un 22%, BNB 15% y la lista sigue, sigue y sigue. Puedes ver que las cripto más afectadas fueron los que fueron nombrados como la SEC, como una seguridad. Así que quiero empezar con esta noticia de cómo Robinhood y Toro dejaron de ofrecer estas criptos y después vamos a hablar sobre el valor de las criptomonedas. El artículo dice, Robinhood elimina tokens criptográficos considerados valores por la SEC de los Estados Unidos. Robinhood Markets, el popular correo de la línea, ha anunciado la eliminación de tres tokens de criptomonedas de su plataforma. A partir de 27 de junio, los clientes ya no podrán intercambiar Solana, Cardano o Polygon en Robinhood. Este movimiento se produce poco después de que la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, conocido como la SEC, iniciara acciones legales contra los principales intercambios de criptomonedas, Binance y Coinbase, por supuestamente vender valores no registrados. La represión regulatoria ha resultado en un efecto domino en toda la industria de la criptografía, con Binance US suspendiendo los depósitos en dólares de los Estados Unidos, citando los desafíos planteados por la SEC y la congelación de activos. El excomisionado de la SEC y director de cumplimiento legal y asuntos corporativo de Robinhood, Dan Gallagher, declaró que funcionar como un correo de bolsa registrado en los Estados Unidos era equivalente a criptomonedas de la manera difícil. También mencionó que la hoja de ruta de la SEC para las empresas de criptomonedas era un desafío, incluso cuando Robinhood intentó seguirla. Gallagher continuó afirmando que Robinhood se sometió a un proceso de 16 meses para registrar un correo de bolsa de propósito especial y en marzo se nos dijo sumariamente que ese proceso había terminado y que no veríamos ningún fruto de ese esfuerzo. Estos desarrollos resaltan la presión regulatoria que enfrentan las empresas de criptomonedas y los consiguientes ajustes que se están realizando dentro de la industria. Ahora, este es el artículo de parte de Robinhood. Y lo importante que hay que notar aquí es el hecho de que Robinhood también dice que ellos han estado tratando de trabajar con la SEC. Incluso ellos tienen un exdirector de la SEC y hasta esa persona dice que en verdad no tenemos claridad. Así que Robinhood es otra empresa que dice que en verdad es difícil trabajar con la SEC. Y les prometo que todo eso que estamos viendo de Robinhood, lo que ellos están diciendo sobre la SEC, nos va a llevar al último artículo que vamos a estar repasando. Pero ahora quiero hablar un poquito más sobre eToro, que es una plataforma que nosotros vemos más en Latinoamérica. Y también vamos a hablar sobre cómo ellos pararon de ofrecer estas criptomonedas nombradas por la SEC. La plataforma de negociación financiera eToro anunció que a partir del próximo mes, los clientes de los Estados Unidos ya no podrán comprar Algorand, Decentraland, Dash y Polygon en su plataforma. La decisión surge como respuesta a los desarrollos regulatorios recientes y se hace eco de acciones similares tomadas por Robinhood, otra aplicación comercial la semana pasada. Estos tokens fueron etiquetados como valores por la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos en demandas contra los principales intercambios descifrados. Sin embargo, la posición existente en estos tokens aún pueden ser mantenidas y vendidas por los clientes de los Estados Unidos en eToro. eToro enfatizó que los cambios solo afectarán a los clientes de los Estados Unidos y aseguró su compromiso con la criptoindustria. La empresa opera en más de 100 mercados internacionales y tiene un marco continuo para revisar los criptoactivos que ofrece a la luz del panorama regulatorio de evolución. Mientras tanto, Robinhood también reveló el viernes pasado que dejará de admitir a ADA, Sol y Matic citando una nube de incertidumbre que ahorrea estos tokens. Tanto eToro como Robinhood comenzaron a ofrecer criptoactivos incluidos Bitcoin y Ethereum a sus clientes de los Estados Unidos en 2018. Bueno, ahora puedes ver, son dos empresas grandes. Claramente eToro está siguiendo los pasos de Robinhood porque eToro se trata de pasar similar a una plataforma como Robinhood. Y si ellos ven que Robinhood están haciendo esto, ellos también lo van a hacer. Ahora, la buena noticia para la gente de Latinoamérica es que esto solo afecta a los clientes de los Estados Unidos. No lo afecta a usted si usted está en la TAM, así que usted está a salvo por el momento. Pero no se significa que estás a salvo al cambio de precio que va a tener estas criptomonedas. Como ya hemos visto, criptomonedas como Polygon, Cardano, ADA han tenido caídas del más del 20% en la última semana. O sea que aunque las monedas están seguros, el valor de sus monedas claramente no lo están. Y aún no sabemos si este es el fin del desangrado. Y tampoco sabemos si la SEC tal vez le da por anunciar otras criptomonedas que ellos consideran seguridades la próxima semana, el próximo mes. Así que hay mucha incertidumbre en el espacio de cripto al momento. Ahora, el último artículo que quiero repasar acá es cómo los republicanos de los Estados Unidos mandaron una carta de ley que potencialmente puede sacar al mando a Gensler, que es la persona que está encargado de la SEC en este momento, en un intento por reformar la Comisión de Bolsa y Valores, conocido como la SEC, dos republicanos de la Cámara, los representantes Warren Davison y Tom Emmer, introducieron la ley de estabilización de la SEC. El proyecto de ley tiene como objetivo eliminar el cargo del presidente de la SEC, que actualmente ocupa Gary Gensler, y reemplazarlo con un director ejecutivo que supervise las operaciones. También sugiere agregar un sexto comisionado de la SEC a los cinco puestos existentes. Ellos argumentan que estos cambios darán prioridad a la protección de los inversores y garantizan una supervisión clara y coherente, en lugar de verse influenciados por la agenda personal del presidente o de los bancos de los Estados Unidos. Así que no voy a continuar hablando sobre esto, pero claramente esto está llegando después de las noticias de las criptomonedas. A muchas personas de los Estados Unidos, especialmente reguladores del gobierno, especialmente representantes del gobierno, no les gustó la acción que la SEC tuvo en contra de Coinbase y Binance, especialmente Coinbase, porque ellos han visto cómo Coinbase una y otra vez ha tratado de ser la empresa que trabaja con la SEC, ha ido a la oficina de la SEC oficial y le ha preguntado a ellos para claridad, para algunos consejos de cómo ellos se pueden volver una empresa que sí puede ofrecer estos productos, sin estar en contra de la ley, pero la SEC nunca le ofrece ayuda a ellos. Así que claramente ellos ya opinan que la SEC necesita un gran cambio y necesita nueva persona que le ayude a dirigir el futuro. Ahora quiero volver aquí a estos criptográficos, pero quiero ir aquí a Trade and View, donde podemos ver la caída de estos criptos mucho más claras. Aquí puedes ver que yo tengo una operación de Bitcoin activa y yo he estado vendiendo Bitcoin cada oportunidad que tengo y también la he estado comprando cuando se presenta la oportunidad, pero más que todo me he estado enfocando en las caídas. Si usted quiere ver estas caídas y estas oportunidades que yo estoy tomando al diario, recomiendo que te une a mi canal de YouTube como miembro, donde yo mando diferentes gráficos con operaciones que yo estoy tomando a través del día o a través de la semana. Por un costo muy bajo, usted va a poder recibir esta información y también vas a poder recibir mucha información que yo mando que tiene que ver con cursos de trading y también tiene que ver con oportunidades como volverse un becado para algún proyecto. Para todo eso y mucho más, conviértate en un miembro de este canal. Ahora, no quiero enfocarme más que todo en Bitcoin hoy, aunque Bitcoin parece que está volviendo a llegar a esta zona de $25,000 dólares, que yo ya dije hace un par de meses atrás que íbamos a volver a llegar. Tenía que ver un catalista que llevara a estos criptomercados a precios más bajos, antes que veamos algunas subidas el próximo año, cuando ocurre el Bitcoin having. Esta misma caída también se puede ver en Ethereum, pues ve que Ethereum también ha tenido una caída de $1,900, casi $2,000 dólares, a este momento encontrarse a $1,700 dólares. Solana ha caído casi un 25% del punto alto que se encontraba la semana pasada, ahora puede ver que está por debajo de los $15 dólares y parece que quiere continuar cayendo. Cardano ADA ha hecho la misma caída y hasta un poco más fuerte. Puedes ver que Cardano se encontraba a $0,40 la semana pasada y ahora está a $0,27. Cayó hasta un punto bajo de $0,23 y yo creo que vamos a continuar cayendo. Muchas personas están diciendo, bueno, estas caídas son graves, pero yo no creo que va a ser más fuerte que la caída cuando tuvimos, cuando ocurrió lo de FTX. Y pues yo no estoy de acuerdo con esas personas, porque tienes que entender que esta situación es muy grave. Porque una cosa es un intercambio como FTX cayéndose, que sí, eso también trae inseguridad al mercado de cripto. Pero no de la misma manera como la SEC diciendo que esas criptomonedas son considerados valores y sin nosotros saber que otras criptomonedas tal vez en el futuro van a ser considerados valores. Cuando ocurrió lo de FTX, al final del día, se terminó viendo como una criptoempresa que no se está haciendo manejar correctamente, que sí, tal vez está estafando a las personas, pero solo fue una empresa, incluso FTX tenía Bitcoin en su balance. Y aunque Bitcoin no fue considerada una de las criptomonedas que es un valor, aún esto no es nada bueno para el espacio de cripto, porque menos personas invirtiendo en cripto en general, se significa que menos personas también le va a estar metiendo dinero a Bitcoin. Pero como siempre, yo digo que esto es solo temporal, y que el próximo año cuando llegue el Bitcoin having, tal vez aún podemos ver precios más altos. El hecho de que esas criptomonedas son consideradas seguridades, no significa que son ilegales, ¿verdad? Una seguridad es como una acción, y yo tengo acciones en mi billeteras, solo que esto ya le abre al espacio a otros reguladores atacar a varias criptomonedas. Porque ya que Cardano e Ida, ya que Solana, es considerada una seguridad, ellos ya están debajo de alguna medida más estrictas. Y para criptomonedas y para innovación, obviamente teniendo leyes más estrictas, o teniendo regulaciones más estrictas contra ellos, afecta la manera que ellos pueden crecer en el futuro. Así que lo que nos falta ver es si tal vez estas criptoempresas también se van a unir a la pelea que tiene Coinbase, que tiene Binance en contra de la SEC. O si tal vez ellos van a decir que bueno, ahora son seguridades y van a tener que ver cómo se puede mover de hoy en adelante. Me gustaría saber qué es lo que usted opina sobre todo esto. ¿Crees que la pelea en contra de la SEC va a continuar? ¿Crees que estas criptoempresas van a tener que encontrar diferentes maneras para crecer? Déjeme saber sus comentarios en la parte de abajo. Si te gustó este video, te gustaría ver más contenido que tiene que ver con el espacio de criptomonedas, por favor no se te olvide de darle like, suscríbete al canal, dale click a la campana para dejarte saber cuándo la hacemos la próxima. Como siempre, le quedo la gracia por quedarte hasta el final. Nosotros somos los Inveccionista Inteligente y nos vemos en la próxima.